Bueno, Charly, primero felicitaciones de todo el equipo de básquet total. Bueno, qué momento este de capital, ¿no? Después de lo que fue aquella derrota con Tabaré. Séptima victoria en fila, que lo perfilan muy bien en la recta final del campeonato, digamos. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, tuvimos un arranque más o menos. Tuvimos un par de derrotas seguidas y tal, supimos remontar. Tenemos un buen equipo, el grupo es enorme. Y ahí vamos. Tenemos buenos jugadores. Tónique es una bestia, Kía, todos tienen gol. Estamos bien, somos candidatos, me parece que podemos ascender. Me imagino también para vos, para Vascu mismo, que quizás son los que tienen más minutos desde la banca de suplentes en la segunda línea, ingresar cada vez que lo llama Gonzalo y tratar de rendir y tener la misma regularidad que el quinteto inicial, que también es muy difícil a veces por la intensidad de juego que tiene, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, eso, bueno, eso me lo dijeron siempre, empezar a integrar los planteles de primera, digamos, que para que venga de la banca es complicado porque tiene que entrar y rendir al mismo nivel o más del quinteto inicial. Pero está, nos esforzamos para eso, entrenamos y es lo que tratamos de hacer. Si no, de vuelta al banco. Claro, pero a ver, me parece que está bueno ser un revulsivo para vos, como te ha tocado en Danubio en cierto momento, y además con Kenene, ¿no? Con Vascu, con Benzel, por el Lea Tawada, con Tony Danrich, con el propio Akia, que aquí a Piruit, que juega muy bien también. Sí, 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 va por ahí. Está la vara alta, pero me trata de meter ahí. Igual siempre juega el suplente, inclusive en mi categoría. ¿Te gusta más? A mí me gusta entrar el suplente, me siento más cómodo, como ya el juego está en otra, entro al 100%, digamos, cuando por ahí el rival está un poco cansado, y me gusta entrar de revulsivo. Decía me dijiste, estamos para ascender, ustedes lo sienten así, y después de esta racha me imagino que mucho más, ¿no? Sí, 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 yo creo que el primer día nos estamos preparando para eso, tenemos equipo para hacerlo, y después de toda esta racha de victoria, venimos bien de bien, y estamos para ganar a cualquiera. Bueno, está, vamos a lo que le importa a la gente. Está Martín Coñado, que le dicen Charlie por un apodo. Hay uno que son Carlos y le dicen Charlie porque es habitual, por ejemplo, Carlito Bueno, que le decían Charlie Wood. Pero en tu caso sos Charlie, Charlie de verdura, o sea, en la cédula dice Charlie. Dice Charlie, no Charlie con Y, porque no se podía poner el nombre, me explicó mi padre, porque era nombre artístico, pero sí. Ahí mi padre le gustaba, me dijo, cuando le pregunté, porque todo el mundo era el chistecito, el cantante, el cantante, y era por él, que si el hijo salía varón, se iba a llamar Charlie. Me imagino que en la escuela también te gastaban con eso un poco, o no, allá en Paisandú. Los gurises no tanto, ahí en Paisandú, los profesores me conocían, y es un nombre que se acuerda todo el mundo después. Pero no, en Paisandú, todos los profesores, ahí, los gurises no tanto, pero se acuerdan. Ya, te vi muy bien con la viola en alguna fotito, ¿me dijeron que andás bien o no? Eh, más o menos, ahí toco de onda, me gusta tocar. Mi padre tenía una guitarra, arranqué con eso, y cuando agarré un poco de viaje me regaló una nueva, y me gusta, me gusta. A veces ahí en Defensor nos ponemos con los pies en la noche, en el asado, y nos divertimos ahí un rato. ¿Pero qué es lo que más te gusta para agarrar la viola y tocar? No sé, ¿cualquier cosa, lo que te pidan? Sí, sí, cualquier cosa. Me piden un tema ahí, busco los acordes, y le damos mecha. Bueno, para finalizar, Charlie, si vos, como sanducero de pura cepa, me tenés que vender Paisandú. Yo he ido a la noche, no sé, la semana de la cerveza, que está espectacular, el Chajá. No sé, sos vos el que me tenés que vender. ¿Vendeme a Paisandú? No, a mí, a mi pueblo no me lo cambio por nada, Paisandú. ¿Tienes en termas también? Sí, sí, está cerca, está bueno. Es tranquilo, a mí me gusta más que acá en la ciudad. Y sí, el Chajá, la fiesta, la cerveza, un par de fiestas en Navidad. Habían un par de bolichitos ahí sobre la costanera, ahí al lado del anfiteatro, que estaba lindo. Sí, ahí se ponía lindo, estaban todos los bolichos ahí a la vuelta. Ahora se fue cambiando por el tema de la pandemia, ahí se cerró, se inunda de vez en cuando con la lluvia, pero... Chajá, ¿y algún televisado y si la rompes vas a Paisandú? ¿Sos Gardel? Más allá que Gardel es de Tacuaremono, ¿no? No, no, pero re bien. Yo volví a jugar en Paisandú en 2020, cuando se suspendió el campeonato, porque no estaba el préstamo. Perdí un partido a la hora, por mi culpa, el rumbo libre. Miren, soncitos, tienen que pueden pasar. Sí, sí, sí. Pero no, re bien allá, yo soy de Allávena, allá de Paisandú. Bueno, Charly, lo mejor en Capitol, muchas gracias por la onda. Dale, muchas gracias, vamos arriba. Charly García, hombre importante en la rotación del equipo que dirige técnicamente Gonzalo Fernández, pasó y habló en los micrófonos de Baje Total.